Bueno, el otro día acabamos la primera vuelta, la verdad es que no la acabamos de la mejor forma, el partido no fue muy bueno, pero bueno, en general la primera vuelta estuvo muy bien, acabamos la primera vuelta en puestos de playoff y ese es el objetivo, o sea que en general bastante bien, tuvimos algunos problemas de lesiones y demás, pero bueno, lo solucionamos bien, la plantilla es amplia y conseguimos hacer una buena primera vuelta. Con respecto a las lesiones, Adri se lesionó de gravedad y está sometido a un tratamiento para que se recupere lo antes posible y de la mejor manera posible, esperamos en las próximas semanas a ver si se empieza a reincorporar con el grupo o cómo va la lesión. Y luego nada, en diciembre tenemos la baja de Otto y de Pedro y bueno, no teníamos pensado mover el equipo, pero con esas dos bajas, más la de Charlie después, pues consideramos que necesitábamos reforzar el cierre y el pivot, porque bueno, a las zurdos y a las diestros tenemos las posiciones más que cubiertas y la prioridad era eso, un cierre y un pivot. Pudimos incorporar a Elder, que ya lo tuvimos con nosotros otros años, de sobra conocido y que puso de su parte para estar con nosotros y después pues incorporamos a Lucas, que viene de nuevo, viene con muchas ganas y seguro que nos aporta toda la experiencia que tiene y el gol. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás viendo al equipo? Bien, yo estuve siguiendo bastante al equipo y creo que el equipo hizo una buena primera vuelta, acabó en puestos de play-offs, que creo que ese es el objetivo y la primera vuelta pues a darlo más y a seguir en los puestos de arriba y a luchar por el objetivo que es entrar en play-offs. ¿Y tú cómo te estás encontrando en las primeras semanas? Bien, ahora mejor que poco a poco me tengo que ir adaptando porque vengo de otro club, vengo de no jugar, de solo entrenar y el competir se nota y no estoy al nivel que me gustaría estar, pero creo que con los entrenos, con los partidos, quiero dar mi máximo nivel y aportar mi gran hogar al equipo. Bueno, Lucas, ¿cómo te estás encontrando en estas pocas horas que llevamos aquí en Ferrol? Bueno, la verdad que muy contento, es verdad que han pasado solo dos días, pero tengo muchas ganas, he hablado con el club ya hace varios años y por una cosa u otra no se daba mi llegada y siempre creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, así que en este momento estoy muy contento de estar acá, conozco al entrenador, a varios compañeros de haber compartido en otro equipo y a otros de habernos enfrentado y la verdad que en estos primeros días muy a gusto con el recibimiento y con todos los compañeros del equipo. Y en estas pocas horas, ¿cómo has podido ver el equipo? Bueno, la verdad que en la primera ronda me tocó jugar para el Ibiza y yo lo seguía también a los parrulos, hoy por suerte me toca estar de este lado, el equipo me gusta mucho, la plantilla y creo que el objetivo está muy claro, meternos al playoff e intentar que este club tan importante pueda volver a primera.